En Inverte B, avance, avance de noticias. El líder de la revolución cubana, Fidel Castro Ruck, dijo al mundo en una ocasión que los revolucionarios nunca abandonan el campo de batalla. Le respondo que para mí, en realidad, el trabajo que hago no es un placer sino un deber. El trabajo que hago es un sacrificio. Pienso que es injusto que nosotros hayamos tenido que estar tantos años luchando, librando una misma batalla. Pero sería traicionero de mi parte si yo abandono el campo de batalla. El licenciado Jesús Cabrera, aspirante a síndico por los puertoplateños, habló hoy de planes y proyectos que tiene de cara a las próximas elecciones. Yo quisiera aprovechar esta gran oportunidad de estar al frente de ustedes, de estar en medio de dos líderes del PLD, para decirle a ustedes, Ángel, y a cada uno de los amigos de la prensa que están aquí, que nuestra decisión de aspirar a la alcaldía por el municipio de San Felipe de Puerto Plata, es una decisión basada en un criterio de tener un interés muy particular por hacer aporte al desarrollo de mi ciudad. Tener un interés de servirle al pueblo de Puerto Plata y a cada uno de ustedes. El alcalde del municipio de Luperón resaltó la obra que ha hecho en beneficio de los diferentes sectores de esa comunidad. Humberto, muchísimas gracias y encantado de recibirte aquí en la alcaldía. Esta siempre es y será tu casa, así como el pueblo de Luperón. En este momento nosotros estamos enfocados en todo el equipo de trabajo de la alcaldía, en darle continuidad a toda la programación que hemos hecho para este año. Estamos en inmersión en un operativo de recuperación y limpieza de las cañadas del municipio de Luperón. Estamos trabajando en la recuperación del parque de Barrancón. Estamos interviniendo algunos caminos en los próximos días. Y por disposición del ministro administrativo de la presidencia, el buen amigo y hermano José Ignacio Palencia, estaremos recibiendo un Greda totalmente nuevo del año 2023 para poder ayudar y palear la situación de incomodidad que se tiene en los caminos vecinales de todo el municipio de Luperón. A pesar de los esfuerzos y los llamados que se hacen, la bahía de Luperón sigue siendo objeto de crítica por su estado de abandono que se encuentra en los actuales momentos. El parque del municipio de Luperón se ha convertido en un atractivo turístico para miles y miles de ciudadanos y ciudadanos que visitan esa localidad. El presidente del partido que encabeza el general Sorrilla, Osuna Inver, dijo hoy que ellos apoyarían la decisión que tome los altos mandos de ese partido político. Bueno, nosotros estamos afiliando muchísimas personas, Humberto González. Nosotros tenemos una línea de que tenemos que apoyar el presidente Luis Abinader. Y nosotros también tenemos que apoyar aquí a la candidata, si es chiquita o sea Francisco, sea quien sea que sea el candidato del PRM aquí. Y tú sabes muy bien que yo soy un soldado que cuando digo una cosa es lo que hago, porque yo no busco pre-venda, lo que voy a trabajar para yo hacer lo que yo pienso en mi mente, tirar para la mano. Es mi pensamiento. Yo realmente estoy esperando una llamada al general Sorrilla, Osuna, que me dijo que le interesaba saber cuándo va a ser la juramentación de chiquita, si se va a juramentar, para él venir al acto de la juramentación de doña. Entonces, estoy esperando saber cuál es el día para yo hacerse no saber. Nosotros nos estamos preparando para ese día. Si así va a ser, porque yo todavía no tengo nada concreto ni tengo seguridad, pero a mí me van a informar muy pronto para saber qué día va a ser. Todo se encuentra debidamente listo para la actividad política encabezada por el empresario Carlos Reyes. Mañana en horas de la tarde, miles y miles de PRMistas se darán cita a ese gran evento. La encuesta galo de gran prestigio en el país y en el mundo está entrando en tela de juicio y de dudas por algunos ciudadanos y ciudadanas cuando dicen, algunos de los que patrocinan esos eventos, que el expresidente Leonel Fernández el día de hoy tiene un 41% de aceptación. ¿Será la duda del filósofo General de Descartes o será una verdadera realidad? Dejemos eso hasta ahí. En InverTV, avance, avance de noticias.